Hola, mi nombre es Rubén Taucares. Bueno, después que me retiré del fútbol profesional, lo primero que se nos ocurrió con André es hacer una escuela de fútbol. Creo que estamos acá, llevamos trabajando ya tres años. Acá somos felices, somos felices enseñándole a los niños que no estén en la casa, encerrados, ahora actualmente están todos los niños encerrados en el play, en el computador. Pueden estudiar cualquier cosa, pero lo principal es guiarlo, guiarlo, que tengan buenas actitudes, que se porten bien acá en clase, que se porten bien en la casa, que sean respetuosos con sus familiares. Y acá los invitamos a los niños a hacer deporte, que es lo más hermoso, lo más bonito que hay en la vida. Lo único que esperamos de ellos es que sean profesionales. De aquí pueden pasar a Deporte Iquique, que es la meta, el único objetivo, que no se vayan en ningún club, que es el de acá, el de Deporte Iquique. Mi nombre es Claudio Álvarez, Sarafia. Trabajo acá con el Tata ya hace casi tres años, titulado de técnico en actividad física y el deporte de la Universidad de Arturo Prat. Y estamos felices acá de trabajar con los niños, dándoles alegría, que puedan ser como persona y como deportista también, a su corta edad, formándoles los pequeños pasos que dan. ¡Gracias! 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 Bueno, mi nombre es Andrés Carrasco, soy profesor de educación física y también tengo mi título de entrenador profesional de fútbol. Estamos con este proyecto junto con Rubén, una de las leyendas del fútbol iquiqueño, y la idea es traspasar sus conocimientos como jugador, hoy día como entrenador Rubén y el mismo caso mío. La idea es traspasar nuestra vivencia, enseñarle valores, respeto, lleven una vida sana, que aprendan a respetar al compañero, al rival, a los árbitros que hoy día de repente están y todos criticamos. Ahora el objetivo de nuestra escuelita y para quien está enfocada, tenemos chiquitos de los 5 a los 13 años, lo cual separamos en dos categorías. Una categoría es la categoría pre-peque, que va de los 5 hasta los 8 años más o menos. Ellos trabajan desde las 16.30 hasta las 18 horas, y con los grandes trabajamos de las 18 horas hasta las 19.30, que esa categoría nosotros la llamamos peques, que son de los 9, 10 años hasta los 13. Así que los dejamos invitados a que participen de nuestra Academia Tauscare Carrasco y para seguir creciendo. A estos jugadores los premiamos por la entrega en el juego, por el respeto hacia el compañero, hacia el árbitro, y cómo se desenvolvieron en el juego dichamente. Maxi, ¿qué le pareció el partido? Bien. Rodrigo. Estaba bien, me gustó. Joaquín, ¿qué le pareció el partido? Bien. ¿Cuánta tarjeta el jugador experto tiene? 18. ¿Ya tiene 18? ¿Usted, Maxi? También 18. Y acá tenemos a uno de los más chiquititos de la escuelita. ¿Qué le pareció el partido, Mateo? Bien. ¿A qué le dedica la tarjeta? A mi hermano. ¿Qué le pareció el partido? El futuro lo dejó el partido, me gustó. Lo primero lo dejó en el partido, Gracias por ver el video.